Buenas tardes, aquí estamos en Santos Lugares, mira, detrás nuestro está esta parroquia, esta iglesia, este santuario de Nuestra Señora de Lourdes, donde mañana, a partir de las 12 del mediodía, se va a estar haciendo una misa, una misa normal con el cura párroco de aquí, de esta parroquia, pero, ¿qué es lo que está pasando acá? Bueno, hay decenas o centenas, te diría, de fieles que ya están esperando, que están haciendo la vigilia y no desde hoy, desde el martes hay gente, estaba hablando acá con la gente que estaba acá desde la fila, desde el martes les decía, desde el miércoles, algunos son los primeros que están acá, pero la fila da toda la vuelta, hay por lo menos 150 metros de gente esperando para poder entrar a este santuario a partir de mañana a las 12 y dicen, vienen muchos micros con gente del interior, se espera que lleguen unas 20.000 personas aproximadamente, pero vamos a hablar con algunas de las personas que están acá, que estuve hablando un poco antes con ellos y me daban su testimonio, porque no es la primera vez que vienen a presenciar esta imposición de manos de Leda, esta rosarina que es bastante joven y que hace milagros, dicen, de hecho fue reconocida por la iglesia católica con algunos de sus milagros. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Usted me contaba que no es la primera vez que va a esperar para poder estar delante de ella en la presencia de Leda. No, exactamente, no es la primera vez. ¿Por qué? La fe, los milagros, lo que yo viví con ella, lo que pasó en mi vida. Por eso estoy acá y siempre voy a Rosario. ¿De dónde viene? De Zeiza. De Zeiza. ¿Y usted está desde...? El martes. Desde el martes. ¿Se queda acá todo el día? ¿Se van turnando con familiares, con amigos? Sí, nos vamos turnando con otros dos muchachos. Bueno, ahora ya se sumó más gente. Y sí, ahora pasamos la noche ya hasta mañana, nos vamos. Tuve la noche el miércoles acá, la mañana el martes. Bueno, anoche no porque hoy tenía facultad en la facultad de odontología, entonces no, no vine, pero ya a la tarde vine para acá. ¿Y por qué la fe en Leda? Y por lo que ella hizo en mí, por lo que Dios hizo en mí, a través de ella, ¿no? Ella es un canal, creo yo. Ella lo dice siempre también. A mí me cambió la vida. Yo tenía muchos problemas de la vista, si bien tal vez en la vista no mejoró, pero no empeoró nunca más. En la columna, mi columna, camino bien, me duele, pero no tengo un problema. ¿Lo ayudó? Me ayudó un montón. Bueno, a ver, gracias, señor. Muy amable. Vamos a seguir hablando acá. ¿A usted, señora, qué tal? Buenas noches. ¿Desde cuándo está acá? Buenas noches. Yo llegué hoy, porque estábamos todos juntos y nos íbamos relevando, si teníamos turno, trabajo. Así que yo, es la tercera vez que veo a Leda, la primera vez a través de un canal de comunicación, vimos, teníamos una familia grave. Lo vi una vez, Dios quiso que lo volviera a ver y nos miramos con mi esposa y le vamos. Así que fuimos a Rosario sin conocer, sin saber nada, llegamos ahí, fuimos a una capilla que nos dijeron no era ahí, porque en ese momento la movían para distintos lugares. Así que llevamos una foto del familiar y de las 2 de la tarde que estuvimos haciendo fila, no éramos primero como ahora, hasta las 12 y media de la noche entramos y, bueno, después de 10 días se hizo el milagro. salió de la terapia intensiva, lo pasaron a sala y hoy en día está en su provincia, en el Chaco, recuperándose y bien. Y después pedí por otro familiar que también se recuperó y, bueno, agradecer, a pedir, y quiero pedir por mi salud, la salud de mi esposo, que también atravesó un momento difícil. Así que, nada, Leda lo que dice es que abramos el corazón para que entre Dios en nosotros y suceda lo que está sucediendo. Así que, nada, cualquier sacrificio no es nada para estar cerca de ella y que el Señor... Vale la pena el sacrificio. Sí, 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 vale todo el sacrificio porque después tenemos la recompensa. Muy bien, muchas gracias, señora, muy amable. Bueno, a ver, vamos a seguir hablando con la gente. Vos decime, Eduardo, si estamos bien con el tiempo. ¿Hace mucho frío? Por lo menos vamos a ir hasta la esquina. Te veo muy emponchada. Hace mucho frío, sí, hace mucho frío, mucha humedad y no sabés la cantidad de mosquitos que hay. Pero hasta con los guantes de aquí. Con los guantes. Hoy me puse guantes, sí, hola. Hoy me puse guantes, sí, hace frío, hace frío acá. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿De dónde vienen ustedes? De Hurlingham. De Hurlingham. ¿Desde cuándo están acá? Desde el mediodía. ¿Desde hoy al mediodía? Desde hoy al mediodía. ¿Por qué vienen? Por Leda. ¿Pero por qué? ¿Porque creen en Leda? ¿Porque quieren verla? Sí, porque creemos, creemos y tenemos fe, sí. ¿Es la primera vez que la va a ver? Sí. Sí. Pero esperemos que sí. Y aparte por la misa de Pentecostés, de mañana. Ajá. Que es de sanación. Muy bien. Vemos acá carteles que dicen, por ejemplo, reservado para ocho personas. Bueno, porque se van guardando también los lugares. Pero pasar la noche está frío, ¿no? Sí, muy frío. Nos sentimos los pies. Nos sienten los pies. Bueno, acá la vemos a la señora, bueno, con una manta. ¿Qué? ¿Se traen cosas para poder pasar la noche? ¿Han tomado lo calentito? ¿Van a comer a lo caliente? Sí, ahora recién estuvimos tomando algo caliente. Sí. Y vamos a pasar la noche, sí. ¿Vale la pena el sacrificio? Sí. Sí. Con fe, sí. Sí. Muy bien, gracias. Muy amable. Bueno, lo que te decía, Eduardo, que querías llegar hasta acá, hasta la esquina, porque para mostrarte la fila que llega hasta la otra esquina. Sí, decime, Eduardo. No, lo que te gustaría es sentarte en la sillita que tenés ahí atrás, ¿no? Pero acá no necesitamos milagros. Ay, me las apropo. Acá no necesitamos milagros. No sé si vos podés decir lo mismo si querés. Con razón, tanto frío en el lugar. Ahora me doy cuenta. Y los guantes. Con razón, ahora me doy cuenta. Sí, ponete los guantes. Ponete los guantes. Ah, sí, ahora te. Ahora, ahora te. No, acá me saco. Va a pasar fin de semana en cama. Mañana a las 12 podés venir y también pedir que, no sé, que les vaya un poquito mejor, quizás. No por mí, ¿no? Por mí sigan así como están. No, no, la verdad, sinceramente, los envidio. Nosotros estamos bien. Y lo que más bronca me da es que ustedes festejen que tengamos a Riquelme como presidente. Lo que más bronca me da es que mis amigos de River digan, ojalá haya Riquelme por 20 años más. Así ustedes, ¿viste? Siguen ganando, ganando, ganando. Ahora van a la Copa del Mundo de Clubes, ¿no? Y nosotros, más allá de eso, con la esperanza de que vuelva Gallardo, quizás hacer un poco de política también al club. Sí. Así que imagínate. Mira vos. Bueno. Bueno, Carlita, gracias, ¿eh? Cada uno tiene lo que se merece. Hasta luego. Con lo que puede. Chao, sí, tal cual. Chao, Carlita. Bueno, señores, vamos a hablar de la jueza coimera, ¿eh? La de La Rioja. Sí, señor. Norma Abate de Mazur.